Y a nivel internacional tenemos una noticia, bueno que a mí me hace ilusión, que hace unos días anunciaba la FIDE que el año 2025 será como el año del ajedrez social, y bueno lo que explica la FIDE en la web es que por medio del ajedrez como herramienta para el bien social, la FIDE intenta defender proyectos que fomenten la inclusividad, la educación y la salud mental. El objetivo es llevar el ajedrez a diferentes entornos como prisiones, campos de refugiados, centros de recuperación de adicciones, entre muchos otros. Y bueno, en la web de la FIDE hay una agenda donde hay diferentes actividades que se están realizando durante el año 2025 y bueno, quiero mencionar algunas que para mí, bueno me parecen muy interesantes, que son, bueno habrá un programa relacionado con los niños con autismo, o sea habrá unos eventos, unas actividades relacionadas con esto en el mes de febrero. Luego también me ha gustado una iniciativa que se llama Chess for Protection, que es para los campos de refugiados, algunas actividades que van a ser en campos de refugiados. Chess for Life, que es para, usando el ajedrez como una herramienta para terapias, para adicciones, personas que tienen diferentes tipos de adicciones, bueno, pues usar el ajedrez como una herramienta. También está unas actividades relacionadas con niños con discapacidad visual también, es algo concreto para ellos. Y está también el Chess for Freedom, que es un campeonato que se realizará en octubre del próximo año, que es para personas que están en la cárcel, ¿vale? Es esta iniciativa. Entonces, bueno, ¿qué os parece esta iniciativa tan bonita por parte de la FIDE y tan importante? También hay campos que sería importante añadir, como por ejemplo, que también es terapéutico y es muy bueno para la salud mental en el sentido de prevenir el Alzheimer, que también se han probado estudios que el tema de la participación, de practicar el ajedrez, sobre todo tener el cerebro activo, ayuda a retrasar lo que es pacientes que puedan tener Alzheimer o a paliar sus efectos e incluso evitarlos. Entonces, todo lo que sea río físico y mental, ayuda a tener una longevidad con más calidad, además. Entonces, todo lo que sean estas iniciativas para mejorar la vida de la gente, evidentemente, es algo que hay que aprovecharlo y, evidentemente, apoyarlo. También tengo entendido, con el tema de la FIDE, que ahora, el 5 de noviembre, creo que era el centenario de la FIDE, se celebraba aquí en Barcelona, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, y realmente pues traer actividades como esta, genial, y todo lo que sean estas iniciativas, todo lo que se pueda extender, bueno, y aprovechar esos estudios y todo esto para llevar esa fomentación del ajedrez, no solo en colegios y tal, para conseguir unos participantes, también a centros de día de personas de la tercera edad, que a veces pues tienen que estar allí y pues buscan entretenimientos o todo eso, es otra fuente de conseguir participantes para nuestro deporte. Sí, sí, que el ajedrez, al final, aparte del ajedrez de competición que conocemos, es una herramienta, al final, que puede ser para vivir, depende en qué caso te encuentres, en qué... Es que es una herramienta transversal, que sirve para todas esas cosas que has dicho. Yo casi te diría que sería interesante, a ver, dentro de unas semanas, que lo preparemos con tiempo, pues, por un lado, invitar a Leóncho, que nos explicara todo ese tipo de iniciativas, y seguro que él vendrá muy a gusto. Y por otro lado, me gustaría mucho, pues, o bien Josep Poms, recientemente, que se ha dado un premio justamente por su trabajo en el tema de las cárceles, o Alfonso Jerez, uno de los dos que vinieran al estudio también, nos explicaran, pues, todo el tema de las cárceles, que yo he participado en varios torneos que se han hecho, y es, la verdad, que... Pero, ¿desde dentro o de fuera? No, no, desde dentro. No, era la broma. No, no, no. Como siempre la población reclusa. No, no, no. Yo fui a cuatro caminos, a jugar un campeonato de rápidas y a pasar, pues, toda una mañana con los chicos que estaban allí, y la verdad es que es interesantísimo, y además, pues, te quedas... ¿Qué impresión te dio de ver la motivación? Primero, primero que para ellos era una ilusión muy grande, y recuerdo, pues, que incluso, pues, Alf nos pidió a ver si sería posible material y tal, digo, mira, todo el material que traemos ya os lo dejamos aquí. Esto, ya de entrada, que para la federación eso no significaba nada, y para ellos significaba mucho. Pero después, cuando hablabas con muchos de los internos de allí, pues, te dabas cuenta de una cosa, que te explicaban historias, ya no de ellos, sino de otra gente que vi allí, te das cuenta que un mal momento lo puede tener cualquiera, lo puede tener cualquiera, y que cualquiera de nosotros, en un mal momento, pues, puedes acabar en la cárcel, y no es una cosa que digo por decir, es decir, a ver, una discusión con el coche, no sé qué, cualquier problema en una discoteca, cualquier no sé qué, entenderme lo que quiero decir. Sí, sí, que basta que consiga una serie de cosas que cualquiera de nosotros... Y claro, porque me decían, los que estamos aquí, dice, hay otros módulos que no, pero los que estamos aquí, cualquiera de vosotros, podríais estar aquí. Y yo decía, no me jodas. No, no, y cuando me lo contaba, te dabas cuenta que lo que te decía era cierto, que era cierto de verdad, que era cierto de verdad. ¿Cuántas veces no te has discutido con alguien? O si le das un empujón a uno y se cae, y se abre la cabeza y se muere. Es que no se puede ser. O me decía, imprudente. Estoy hablando de cosas que puede pasarle a cualquiera. Perfectamente. Es decir, y claro, y había gente, pues, bueno, había más simpáticos y menos simpáticos, como en la vida mismo, pero había gente muy amable, evidentemente. Bueno, aquí como mínimo, oye, estamos aquí yo de buen rollo, y bien, al menos yo estoy a gusto aquí con vosotros. Oye, hablando de...